¿Qué quieres hacer conmigo, Vidae? ¿Qué quieres hacer conmigo, Vidae? ¿Qué quieres hacer conmigo, Vidae? Al corazón no te obliga, Vidae Amargo que siempre, Vidae Al corazón no te obliga, Vidae Amargo que siempre, Vidae Luna Producciones Internacional En todo día Este zapateadito Escúchalo, escúchalo que te voy a decir Yo no te estoy obligando, Vidae Tampoco te estoy sobrando, Vidae Yo no te estoy obligando, Vidae Tampoco te estoy sobrando, Vidae Para mí hay muchos hombres, Vidae Que quieren estar conmigo, Vidae Para mí hay muchos hombres, Vidae Que quieren estar conmigo, Vidae Rompendazo Eduardo Valderrama ¡Eclipses! ¡Viva! 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 ¡Recordar! Es volver a vivir Sa, sa, zapalladito Re, re, resbaladito Tú nomás te estás perdiendo vida Ay, esa cholita tal es la vida Ay, tú nomás te estás perdiendo vida Ay, esa cholita tal es la vida Ay, con tu fin puri Navidad Ay, que te enseñará hasta pasear Con tu fin puri Navidad Ay, que te enseñará hasta pasear ¡Vamos a bailar, señores! Rontando Bonita más, papita más, bonita más Ay, ay, ay Sa, sa, zapalladito Re, re, resbaladito Sa, sa, zapalladito Luna Producciones Siempre en tu corazón Gracias, gracias Muchísimas gracias